Les recibía como enemigos, eran del Málaga. Mientras el Bernabéu regalaba los primeros silbidos al hijo del presidente, Rufete avisaba con su estrategia y velocidad. Sería su noche y la peor de Roberto Carlos. Del Bosque había sometido a sus hombres a terapia durante la semana. Quería recuperar la actitud, pero apenas les duró 10 minutos. Después, el Real Madrid se rompió por donde más carencias tiene, por el centro. La presión era del Málaga. Los desmarques, del Málaga. El peligro, del Málaga. Los remates, del Málaga. Y el Bernabéu se volvía a preguntar. ¿Algún día aprenderá Guti las funciones de un centrocampista? ¿O por qué se somete a Sanchís, a ese calvario de ser referencia al ataque y a subir por la banda? El partido era del Málaga. Por fútbol y ocasiones. Pero en el remate nunca estuvieron acertados. El miedo escénico lo sentía el Real Madrid que reculaba y reculaba. La defensa bien atrás. Y la desesperación de Raúl que veía como un chaval de 18 años. Era, otro partido más, el salvador del equipo, Iker Casillas. Para colmo de males, el Real Madrid se quedó sin su mejor jugador de campo, Raúl. El doctor del Corral apreció rápidamente el alcance de la lesión. La primera impresión es una lesión del músculo aductor, del muslo derecho. Y se va a perder varios partidos. Exactamente el número exacto lo sabremos el lunes. Y el equipo vivió los últimos minutos del primer tiempo sin fútbol. Sufriendo los ataques de un Málaga sin suerte. Y McManaman ejerciendo de salvagoles. A Del Bosque le tocó en el descanso reconstruir el equipo con mimbres del filial. Zárate sustituyó a Sanchís. Reapareció el rombo y en la primera jugada de ataque el argentino hizo lo que sabe. Aprovechar las oportunidades. Su gol dejó al Málaga sin ilusiones. Tanto esfuerzo, tan buen fútbol, tantas ocasiones y el gol lo había conseguido el Real Madrid. Pero no abandonó su objetivo con ocasiones en cascada. Valcárcer, en el mejor esladón de la noche, falló ante Casillas. El Real Madrid vivía de acciones aisladas. Casi siempre lanzamientos de faltas que generaban más peligro para la zaga blanca porque a la contra el Málaga siempre tenía recursos. Aunque Cataña no fue el goleador infalible de otros encuentros. Se topó con Caranca, cada día más seguro y con Iker Casillas. En definitiva, el Málaga se fue sin el premio que por fuego mereció. Pero ya saben, el fútbol es así. Traté de dar lo mejor y por suerte, como te decía antes, hice los dos goles, pero en ningún momento me siento salvador del equipo porque todos estamos haciendo lo mejor.